¿Qué tipo de apoyo le vamos a dar al Magisterio en el Ayuntamiento? Yo quiero decirles que estoy muy contenta, porque no vamos a empezar de cero en el municipio de Saltillo. Tenemos un programa muy importante en el municipio, al que yo le quiero seguir apoyando y le quiero seguir fortaleciendo. Es un programa que se llama Accionate por tu escuela. A través del desarrollo social del Ayuntamiento de Saltillo, nos ponemos en contacto con las escuelas. Y entonces, hacemos el consenso entre autoridades, maestros, director, padres de familia y alumnos. Y vamos a esa escuela, la limpiamos, la pintamos, le cambiamos la fisonomía. Y también, además de eso, podemos llevarles cursos, porque ya se está haciendo a los padres de familia. Esa es una manera muy importante, porque ustedes deben de saber que lo que toca a la educación no es competencia del Ayuntamiento. Sin embargo, de esa manera estamos apoyando a nosotros en las escuelas. Acudimos cada lunes a diferentes escuelas a rendirle homenaje a nuestra bandera, a recordar las fiestas patrias. Y yo quiero enfatizar más todavía en esto. O sea, tenemos un problema muy grave de falta de respeto al medio ambiente. Cuando yo llegue a la alcaldía, con el favor de Dios, vamos a trabajar en ese tema precisamente. Con el tema del respeto al medio ambiente, con el tema de la educación vial, yo voy a hacer que los puentes se tiendan y que sean más fuertes. Porque es con los niños como se puede cambiar una comunidad a través de estos temas tan importantes y que nos afectan a todos. En sus recorridos que ha hecho en estos días de Zampaña, ¿cuáles son las circunstancias con las escuelas? ¿Qué tan deterioradas se encuentran? Muy deterioradas. Hay escuelas a las que nunca la Secretaría de Educación de Coahuila les ha puesto mano. El clima en Saltillo ha cambiado mucho. Antes no era importante tener una techumbre, pero ahora sí es importante tener una techumbre. Porque los niños juegan y cuando hace sol hace mucho calor. Entonces el Ayuntamiento de Saltillo, con los ahorros que ha ido teniendo, les ha construido techumbres, les ha arreglado las aulas, les ha arreglado las canchas, les ha bardeado con malla ciclónica la escuela. Entonces se pueden hacer muchas cosas. No obstante que no es una obligación del Ayuntamiento, pero sí tenemos el deber como autoridad municipal de contribuir a que la gente viva bien. Y también lo hemos estado haciendo. Que hoy Saltillo es la mejor, es la segunda ciudad mejor para vivir del país. Vamos por la primera.